¿Qué pasa con los funcionarios? Yo no soy un funcionario cualquiera, ahora tiene que tener estudios y he dado con muy buena gente, he tenido esa fortuna de dar con muy buena gente, que me ha enseñado muchas cosas, hasta incluso mis derechos. Pero yo tenía que haber estado en la calle hacía muchos años y como no hacían nada por arreglar mi expediente y yo como lo ignoraba, no me dejaban verlo, pues llegó un funcionario de un día y me lo explicó. Dice, mira Ramón, tú es esto, esto y esto. Y podía estar en tu casa hace dos años. Y gracias a ese hombre, pues sí, me pude ir. Un funcionario, pero un funcionario comprometido, que hace su trabajo, ni más ni menos. Me lo dijo un día así, digo, eso es una bella persona, no me ha elegido este lugar. Dice, porque tengo vocación, tengo vocación. Sí, señor, los hay buenos. Malos muy pocos, también los hay, pero muy pocos. Gracias a Dios.